Existe un dicho, el que no resbala cae a la cárcel pública. Y uno de los casos más, quizás más bullados, es el caso del señor Jimmy Cárdenas. Él tiene aproximadamente 26 años y al margen de aquello vamos a pedir a los padres de familia de que eviten de que esta entrevista pueda ser vista por los niños. ¿Cómo estás, Jimmy? Estoy bien, nomás, aquí en César, inhumanamente. ¿Estás en una puerta? En un bote estoy, en un calabozo lo que dicen. ¿En un calabozo? ¿Por qué? Es que tienen miedo aquí, piensan que me voy a escapar. Es que estaba en Chonchocorro y de ahí vení prestadito para este juicio. ¿El juicio de las dos chicas? De las dos chicas de la coronilla. ¿Y de aquí, de la calancha? De la calancha, eso. ¿No? ¿Y tú las mataste? Sí, lamentablemente, sí. ¿Por qué? Estaba ebrio, estaba de ebrio, con drogas, pues uno no toma, no es consciente de esos actos. Por los impulsos, a veces, el carácter. Tiene que tener el carácter muy... Ajá. Es impulsivo. ¿Y me puedes contar cómo ha sido tu niñez? Yo en niño no he tenido muchos problemas, nada más que tengo un... Mis padres son divorciados, mis cuatro años se han divorciado a mis papás. Ajá. Y yo me he criado con mi mamá, ¿verdad? Ya. Y no con mi mamá, con mi papá y con mi madrastra, que le digo mi mamá. Y mi papá siempre trabajaba, solamente nos criamos con mi madrastra y a veces cuando ella salía nos dejaba incesados, así que... Desde niño estaba acostumbrado a estar ansiedado, pues no me hace mucha diferencia. Ajá. ¿En colegio cómo era? Mmm, pucha, era muy agresivo, tal vez mis compañeros no podía estar tranquilo en un solo colegio. Muchos me expulsaban de los colegios, de uno, de otro. He estudiado en tres departamentos y en más de doce colegios. Ajá. Y no he logrado salir todavía, hasta el segundo medio, estuve en dos colegios. ¿Qué es lo que sientes? Ahorita, estoy arrepentido, realmente estoy arrepentido, siento una gran culpa, quiero pagar mi culpa tal vez con la sociedad. Yo sé que tal vez las familias a las que les he hecho daño no hay forma que yo les pueda devolver sus familiares. ¿Cuántas personas se mató? En mi vida, alrededor de unos cuarenta, cuarenta y cinco. ¿Cuarenta, cuarenta y cinco personas? Sí, pero por diferentes situaciones. ¿Por qué? La bebida, a veces por robarla, a veces se me fue la mano. Otros, porque me hicieron algo, un rencor en la calle, no faltan los problemas. O en alguna pelea, por ejemplo, la primera persona que maté, tenía yo quince años y fue una pelea. Fue un accidente. Y todas esas cosas, sentir culpa a esa edad y no han sabido tratarme en ese momento. Me han llevado a psicólogos y todo, pero no han sabido ayudarme. Tal vez necesitaba estar en un tratamiento psiquiátrico o algo así, que me atiendan. En vez de eso, solamente estaba en la calle y me aprendí a ser delincuente. ¿Drogas? Las drogas, más que todo por las drogas. ¿Y cómo se consiguen las drogas? Depende, hay personas que venden en la calle libremente, otras por amigos, depende de las zonas. Aquí, por ejemplo, yo compraba de alguna u otra zona o por amigos, lo seguía. Pasa hierba, que no me gusta tanto. Consumo cocaína. ¿Y la cocaína se vende así nomás? Casi no se consigue aquí, pero te venden así nomás. Es cuestión de tener dinero. Cuarenta personas. Difícil, ¿no? Es bien difícil. Dormir con tu conciencia es lo peor. Yo no puedo dormir, estoy despierto a las tres de la mañana. Es horrible tener la mente que yo tengo. O recordar algo, preferiría que existiera una pastilla que me hiciera olvidar todas estas cosas. O que mala suerte cayera y perdiera la memoria. Es una puta feria, sería una experiencia hermosa para mí. Vivir conmigo mismo, sabiendo todas las cosas que he hecho, es totalmente cruel esto para mí mismo. ¿Tú eres joven? Sí, tengo 24 años. 24 años. Una vida por delante todavía. Sí, miren. Quiero cambiar. Si salieras, ¿qué harías? Trataría de cambiar. Trataría de estudiar. Hacer un beneficio. Ahorita estoy en la vergüenza para mi familia. ¿Y vienen a visitarte? No vienen a visitarme nadie. Para todo, tengo un hijo que no puedo ver. Mi mamá es que ya me han dejado por como soy. Mi familia me ha totalmente dejado ya. Por como soy, por mi carácter. Porque soy un nuevo delincuente. Todos los robos. Todas las cosas que he hecho. ¿Qué les dirías a los jóvenes de 14, 15 años que están con puñales? Que no se metan a esto. Que esta no es la mejor opción. Que estudien. Que el estudio, el saber es lo mejor que pueden tener ellos. Nadie se los va a quitar. El dinero es algo momentáneo. Es una ilusión óptica nomás. Las drogas solo son distracciones. Solamente uno dice, puta me drogo, me voy a escapar. Pero es mentira. Solamente se están engañando. Que no se engañen. Yo sé que existen los problemas. Pero hay maneras más fáciles de solucionarlos. Sin tanto barullo. Que confíen en Dios. Yo en pleno he dejado mi vida a Dios. Cuando he caído aquí. He entendido que tal vez había el Señor. O él ha sido, tal vez, si yo estaría en la calle, tal vez estaría muerto. O seguiría haciendo daño. Yo realmente prefiero estar aquí porque soy una persona bien dañina. Y sabe solo el Señor si... Si... Tal vez nosotros tenemos que estar aquí. Afuera hacemos daño. Y tal vez es para que reflexionemos. Tal vez algún día yo voy a cambiar y voy a ser mejor persona. No, esto es lo que se nota. Se nota que se lo necesita si quieres ser mejor. Es que es el querer. Nada es... Tú no se puede dejar llevar por los amigos, por la bebida, por la droga. Pero es lo que se quiere. Si uno no quiere, no, nadie puede obligarte. Nadie puede obligarte a vivir esta vida. Todos esos chavos que andan con su cuchillo, piensan que es gran emoción andar robando en la calle. Es momentáneo. Ganarían más si trabajaran. Y sería... Les gustaría más gastar un peso que les... Además serían felices sin conciencia. Ajá. No tener la conciencia. Más les costaría gastarse un peso que van a gastar o que van a ganar trabajando. Que... Mil lucas que se van a... Que van a robar y luego... Se van a tirar de nada. Se van a malacostumbrar. Las mujeres además... Son solo tentaciones. Es una ilusión. Lo mejor es tener una pareja y... Estable. Estable. Sería menos más feliz. Esto yo lo digo. Yo que he vivido jodiendo con una otra ñata. Entonces es mejor tener una sola, hubiera preferido. ¿Cómo ha sido de las dos chicas de aquí, de la Calancha? Eso... Salimos a vivir con las chicas y... Nos pasó así. Yo me recomiendo decir a las mujeres que no salgan. Son muy confianzudas, abiertas aquí en Sucre. Yo cuántas veces he salido a vivir. A vivir con mujeres de las facultades o en las fiestas. Y simplemente se van, ni siquiera lo conocen a uno. Agarran y se van. Se salen con uno. O porque uno es... Les habla bonito. O porque ven que uno gasta plata con ellas. Simplemente van, agarran y se van con uno. Sin pensar en su seguridad. ¿Quién? Esas chicas no sabían cómo yo era yo. O que el rato que esté drogado, cómo iba a ser de impulsivo. ¿Te molestaron para que te enojes? No me molestaron, sino que... Tuve un roce con una de ellas y... Yo soy muy impulsivo y... Se me pasó la mano. Fue por impulso. Una reacción. Es que cuando ya uno... La mente se va torciendo. Con tantas desgracias que hace uno... Ya uno se cree dueño del mundo. Que puedes hacer y deshacer. Que nadie te va a decir nada. Ahí me dieron aquí demasiada confianza. Como todas las cosas que hice. Como robé. Yo vi que entraba y salía de la cárcel como si nada. Entré seis veces a este penal antes. Antes de estar por este delito. ¿Y seguiste? Sí. Entré por robo, hasta por lesiones. La primera vez que entré aquí hasta... ¿Me acuerdo? El mismo juez que me... Que me estaba llevando el juicio. Ahora, él mismo me atendió el primer caso. Y era porque a una chica le agarran ladrillazos la cabeza. Si en ese momento tal vez me hubieran detenido o hubieran buscado una razón o hacerme una solución. Es que no buscan soluciones para los presos. Solamente piensan que la solución es encerrarlo a uno. Deberían hacernos un tratamiento. Un análisis psicológico. Chiquiátate. Es que se tuerce la mente. Una persona entra aquí por un delito. Hasta un pensionista entra aquí por un delito y sale peor. Porque se junta con criminales. O con uno que roba autos. Con un mil ocho. Ve que el mil ocho ha ganado más plata. Y que se mete a la droga. O el otro, porque roba el otro, se mete a robar. Y es así. Así igual yo me hice aquí. Todos nos formamos porque nos hemos vinculado con las personas. Es como, dime con quién andas, te diré quién eres. Aquí sería, dime con quién te vas a juntar. Te diré lo que serás de aquí un tiempo. ¿Tú eres de Sucre? No, yo soy de Santa Cruz. Pero yo viví aquí cuatro años. ¿Qué más quisieras decir? Quisiera darles un consejo a toda la sociedad. A todas las familias. A todas esas familias, tal vez, que están dolidas. Quiero un lamento de corazón. Yo sé que, o espero, estén contentos con la sentencia que me vayan a dar. Que realmente estoy arrepentido. Yo sé que no puedo devolverles sus hijos. Cuarenta personas. ¿Cuál ha sido la peor? La primera persona la que me... ¿La peor o lo peor que has hecho? Degollar. Lo peor que he hecho ha sido degollar. ¿Qué sentiste en ese momento? Sufrimiento, euforia. Es que fue por rabia. Él me intentó matar. Y fue una venganza. Yo estaba... Tenía ira ese rato. Estaba totalmente renegado. Me había apuñalado en un lado. Y... Estaba... Con un intestino perforado, ¿no? Y... Me salvé. Yo salí del hospital. Lo encontré. Se fue la mala suerte. Yo había... Estaba el cuchillo ahí. La rabia. La persona... Él me intentó quitar la vida. Es que aquí es... Nuestra vida, la lámpara, es así. A veces... Si otro te quiere enfriar, tienes que enfriártelo antes. Así se vuelve el mundo. Yo les recomiendo a todos los jóvenes que no se metan a esto. ¿Hay jueces que se prestan a esto? A veces los jueces se prestan. O lo más que todos los fiscales. ¿Qué pasa con ellos? Siempre arreglan con nosotros. Ese es el problema. Algunas veces arreglan y... Personas como nosotros salen a la calle. La mayoría... Si tienes plata... La ley en Bolivia es para que tiene plata. Si tienes plata, sales. Si no tienes plata, no sales. Por eso los pobres están en las cárceles. Los ricos, los que tienen plata, hasta los más maleantes están en la calle, todavía andando. Matan, trajinan drogas, roban. Siguen en la calle. ¿Así se compra la justicia? Esa parte se compra la justicia. No digo que todos sean unos cretinos, pero hay excepciones. Igual que la policía. La policía igual hay policías que... A veces arreglas con el policía solamente cuando caes y sales. No hay mucho drama. Hay pobres policías que trabajan en patrullas. Y cuando te agarran ellos, está el delito ahí, el denunciante o más. Y al denunciante lo despachan y... A vos traiga lo que tienes y te votan. Chao. Chao, estás libre de nuevo. ¿Qué te importa? Vos estás en la calle y vuelves a hacer la plata. Suerte en que Dios te perdone. Muchas gracias. Esperemos que haya Dios y que pueda perdonarnos. No, sí existe Dios. Que pueda perdonarnos. Yo soy realmente arrepentido. Espero que el Señor perdone semigantes errores. Yo digo que... Jesucristo cuando murió en la cruz nos dejó todos los pecados perdonados. Y espero que me dé la paciencia y que llene mi corazón. Porque... ¿Has intentado suicidarte? Sí, pero... He visto que no es la salida. No es la salida. No es la salida. Sí he intentado colgarme, pero... No, no es la salida. No, no le va a nada. Mire, yo estoy seguro que si sales... Dejarías las drogas. No, las drogas las he dejado. He tratado de dejarlas. Y dejarías tus impulsos. Los impulsos tendrías que tratar. Tienen que tratarte. Tienen que tratarme. Porque... El problema es que yo surgo de una familia. Mi mamá es enferma de los nervios. Mi hermana está en un psiquiátrico ahorita. Y... Nosotros somos impulsivos. O sea, reaccionamos agresivamente. Somos agresivos por herencia. Yo lo tengo en los genes ahorita. Yo... Si me molestan o me agreden, yo reacciono iracundamente. O sea, pucha, agresivo. Sin medir las consecuencias. Me pierdo. Se me pierde la... Se me borra y la agredo. No mido las consecuencias en ese momento. ¿Esta entrevista ha sido con consentimiento tuyo? Sí, ha sido con todo mi consentimiento. Y te doy gracias. De nada. Porque esto, ¿sabes qué? Esto va a servir para muchos jóvenes. Sí, esperemos les sirva. Que tomen conciencia. Que la vida no es un juego. Yo no soy viejo. Yo soy joven. He delinquido desde mis 17 años. Siete años he delinquido. He entrado y salido de penales. He viajado a Bolivia robando. Yo soy autero por profesión como choro. Pero no sirve de nada. Puedes tener dinero un rato. Mujeres. Joder, piensas que tienes... Cucha, cuando andas con policías todavía piensas que tienes... Eres peor que la ley. Nadie te puede agarrar. Yo pensé que era intocable que hice semejantes huevadas. Podía hacer lo que sea y nadie me iba a juzgar. Pero también existe Dios. La ley divina tenía que hacerme agarrar. Gracias, hermano. Te agradezco. De nada. Esta entrevista... También quizás es una de las más difíciles. Porque hemos hablado con un joven de solo 24 años. Y que ha matado a más de 40 personas. Él está arrepentido. Pero dice... Prefiero estar encerrado porque afuera soy un peligro. Y recomienda a la juventud... No creerse el macho con un cuchillo. Recomienda a los padres de familia... Que no envíe y que lo siga. El divorcio... El divorcio... Y tantos otros problemas. Lo único que podemos decir es que... Cárdenas... Que mató aquí... A dos universitarias en la Calancha. Fue consciente. Y nosotros tomamos como ser humano porque... Él dice estar arrepentido... Y prefiere estar en la cárcel... Que estar afuera. Si se hubiera tomado... En cuenta... Antes... Cuando entró por primera vez... Por lesiones graves... Se hubiera tomado en cuenta... Un estudio... Un análisis psicológico... Quizás Jimmy... Estaría por buen camino. Pero... El que cae a la cárcel parece que... Más aprende... A mejorar sus oficios... Que... Replicarse.